Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo les guaguas? Charuchita En esta ocasión, les presentamos un instruccional titulado Me gustas mucho, del grupo Código FN, antes Fundillo Norteño Nos ponían a empezar con ese nombre, Fundillo Norteño Bueno, vamos a mandarle unos saludos para mi compa Carlos Velázquez, allá de Colorado También para Julio César Celis, allá también de Colorado Fíjense los dos, allá de Colorado Les pregunté que si después de Dallas queda Colorado Y me dijeron que no sabían Los digo que averigüen a ver qué onda Saludos campas, Carlos Velázquez y Julio César Celis También para Carlos Suárez, que estuvieron pidiendo mucho esta canción Vamos a tocarla bien facilita para que todos ustedes que no tienen Con quien acompañarse, ya sea una guitarra o un bajo sexto La puedan cantar ustedes solitos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver Primero vamos a tocar la canción Este Tiempo regular y tal, la explicamos Más o menos va así No, pues más o menos va a tocar la canción vamos a ver vamos a empezar por explicarlo aquí empezamos desde aquí y aquí para adentro estos tres una vez más desde aquí y luego para adentro una vez más y aquí para adentro muy bien la última aquí para adentro después aquí en estos dos vamos a ver si le podemos hacer una apoyatura así así si no se puede pues ni modo le hagan así perdón ok pero si le pueden hacer así se ve un poquito mejor así si no como les digo desde aquí si no pueden hacer esto todavía está bien que terminen aquí una vez más como les guste más una vez más ok y luego otra vez igualito para adentro para adentro ok y luego ok es parecido como lo habíamos visto la primera vez la primera vez termina aquí la segunda acá ok ok entonces hasta aquí vamos algo así otra vez otra vez y luego para completar el adorno lo podemos hacer así otra vez otra vez una vez más una vez más la última la última y luego continuamos la escala hacia atrás para adentro para adentro para adentro para adentro ok entonces sería así dale duro a las escalas compitas supongo que para estas acturas ya saben bien 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 la escala de sol ¿verdad? saludita y mmm hasta van a saber mucho echenle ganas a las escalas compitas ahora para completar esta canción para este cantarla así nosotros mismos vamos a utilizar lo que es su acorde de primera que es sol su acorde de segunda que es re y su acorde de tercera lo usamos en esta ocasión hacia adentro estos tres ok y vamos a hacerle por ejemplo así así o no más ok como quiera vamos a utilizarlo eso es para acompañar la canción bueno vamos a empezar oh después de hacer esto vamos a hacer esto todo para afuera otra vez otra vez otra vez y ahí empieza me gustas mucho ok este es el acorde de do hacia adentro no más no más así ok todo para adentro me gustas mucho me gustas tanto que ni te imaginas me gustas mucho me gustas mucho igual para adentro que soy capaz me gustas mucho me gustas tanto que ni te imaginas me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho también pueden hacer eso con el fuelle hacia adentro me gustas mucho me gustas mucho ok 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 sacrificar por un beso tuyo pelearon si estas a mi lado y presumirme a la gente que estoy enamorado como se fijaron como se fijaron es pura primera tercera segunda primera ok y ustedes jueguen con el acorde no hay problema entonces dice porque me gustas para adentro porque me gustas porque me encantas porque te amo y la vez porque me gustas porque disfruto esta a tu lado esta a tu lado y ahí otra vez la introducción igualita esta a tu lado esta a tu lado y ahí otra vez ¿ok? eres divina con tu sonrisa que me fascina ¿ok? te ves tan linda que no hay palabras que te describa que no hay palabras que te describa y otra vez sacrificar por un beso tuyo sería un honor si estas a mi lado y presumirme a la gente que estoy enamorado y luego dice porque me gustas porque me encantas porque te amo porque me gustas porque disfruto estar a tu lado ahí pueden terminarlo así no más o si no lo terminan igual con la misma introducción y ahí lo acabamos ok entonces ahí sería para adentro esta última pisadita y luego perdón y ahí lo terminamos la última vez perdón toda completa y ahí lo terminamos ok la última vez y ahí terminó y ahí terminó ok hay que dar la canción para que la puedan cantar ustedes algún día te va a pasar xalucita para todos aquellos que quieren aprender más acordeón les recuerdo que tenemos el curso teórico para el acordeón de sol también el para el acordeón de fa y también para el bajo quinto o bajo sexto si les interesa manden mi mensaje privado con su nombre su número de teléfono yo me comunico con ustedes saludos a toda la gente de Monterrey allá de Nuevo León y la gente de Chihuahua nos vemos, bye